El autismo es un trastorno del desarrollo que se presenta en los niños aproximadamente en los tres primeros años de vida. Hoy sabemos que no se cura, es un trastorno que abarca tres áreas muy importantes que es el área del lenguaje, el área de las conductas extrañas, repetitivas y tiene una columna vertebral llamaríamos que es el que los niños no pueden jugar o estar junto con otros niños, no les interesa. Lo que nosotros hacemos aquí con Lolo es que ellos poco a poco a base de trabajo vayan teniendo más sensibilidad en la parte que más les cuesta. Por ejemplo, hay muchos niños que no comen. Yo aparte de estar con Lolo soy madre de un niño con autismo. Cuando él llegó podría caerse al lado de él cualquier cosa, quisiera mucho ruido y él no se percataba de nada. Era como si fuera un mueble más. Un niño con mucho daño es un niño que tal vez logre hacer cosas muy sencillas como vestirse y desvestirse, como lavarse los dientes, como comer con cubiertos, pero no va a llegar más allá, tal vez ni lenguaje tenga. Lo enseñaremos lo mejor que podamos a comunicarse. Estamos totalmente en pañales, existe muchísima discriminación en el parque, en el restaurante, donde sea. Si ven a un niño haciendo berrinche, no saben la causa, obvio no tienen por qué saber que padecen autismo, pero inmediatamente te critican. Era un niño diferente a los demás porque los demás hacían las actividades que la maestra ponía, ponían atención, se mantenían sentados y Dani no. Dani siempre estaba corriendo de un lado a otro, de un lado a otro. Y recibimos discriminación porque había mamás que nos veían feo, que comentaban, es que ese niño no deja que la clase continúe. Y siendo chiquito, ocho meses. Ver que Santiago día a día va logrando cosas nuevas y él solo, él ni siquiera agarraba un lápiz y ahora este 10 de mayo me escribió, mamá te amo. ¡Gracias!